¿Qué es la agresión de la agresión de la gente distinta? Vivimos en una sociedad en la que las agresiones hacia gente distinta a nosotros son frecuentes. Nuestra startup se llama PressMe y es una aplicación con un botón del pánico que básicamente tenemos el propósito de minimizar al máximo todas las agresiones que se producen en la calle o en casa, en cualquier lado. Si tú le das al botón del pánico, graba un audio para que si resulta que hay un caso de agresión o lo que sea, haya pruebas para que se pueda denunciar y haya justicia. Y también damos un mapa para que la gente pueda saber mejor por dónde salir de esta situación y por dónde puede evitar que pase todo esto.